Era más serenidad, era más conciencia. Había unos acuerdos sindicales que cuando echaban el obrero de un trabajo no había ningún obrero que debía de reemplazarlo. Así que a lo mejor el patrón en una mina o en un trabajo echaba a uno porque luego se daba revolucionario o porque le cogía rabia, lo despedía. No había ningún obrero que lo reemplazara. Es decir que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad. De solidaridad. Que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Allí pues en aquellos tiempos no había seguro de paro, ni seguro de enfermedad, ni nada. Cuando alguien que era enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni una perdón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves. Y el afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco devolvía. Era una cuestión de principio, de moralidad. Es decir que había el hecho de la familia universal, porque era verdad, en las casas baratas todos éramos una familia. Había un sistema de turnos que se recogían, los que trabajaban, los hijos... Para combatir el analfabetismo y la educación católica, los anarquistas crean a través de los Ateneos y de los sindicatos escuelas inspiradas en la moderna de Ferreguardia, aplicando métodos de pedagogos como de Crolly o Pestalonchi. En la Escuela Natura del Croll se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase. Lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre que era superior a la enseñanza aquella, que era el hecho de hacer que el niño utilizara eso no para hacerse un depósito de conocimientos, sino una capacidad de utilización de esos conocimientos. Se procuraba que el niño fuera él mismo siempre y que hubiese la diferenciación entre cada niño, entre todos los niños. Eso se ha llevado con gran cuidado porque es el elemento principal tanto del anarquismo como de los métodos de enseñanza del anarquismo. En la escuela nuestra, en la escuela de Puchelías, en la Escuela Natura, yo allí no he leído nunca ni Abacunín, ni Acropotkin, ni nada. Nada más que, por ejemplo, la cosa humana de Tostoy, los poetas, quizás la lectura de Blasco Ibáñez, es decir, gente más bien moderada, más bien liberal, no era ninguna cosa, no era una educación revolucionaria, era una educación más o menos pacifista, antimilitarista, humana y culta, pero nada más. La escuela nueva ya parte de unos principios modernos, de pedagogía moderna, que no hay ni asomo de ideología. Hay en verdad la idea de la libertad por encima de todo y en la base de todo. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Si no, no habrá esa emancipación. Es decir que se autosubvencionaba, de diversas maneras, pero autosubvencionaba. Lo que nunca quiso la Escuela Natura ni el Sindicato Fabril fueron subvenciones ni del Estado ni del Ayuntamiento. Pero las esperanzas puestas en la República defraudan a las clases más desfavorecidas del país. El gobierno tiene que hacer frente a numerosos levantamientos en Cataluña, Levante y Andalucía. Los campesinos en Andalucía padecían hambre y el feudalismo sigue manteniendo tierras y cotos y miles de hectáreas sin cultivar y la gente sin trabajar. Allí se produjo casas viejas. Un movimiento montado por los anarquistas, es un movimiento anarquista. Y quisimos declarar comunismo libertario. A la familia de casas viejas, los asesinaron y además quemaron la casa. Y eso es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz. La CNT provocó un movimiento revolucionario con el que no todas las regionales estábamos conformes, sobre todo en Asturias. No estábamos muy, no éramos muy partidarios. Era la división que había entre los dos conceptos. Uno es de la revolución permanente y a plazo fijo, y los otros, la tendencia más moderada era de que había que hacer cultura, preparar al pueblo y esperar el momento propicio para que se pudiera encerrar la revolución con posibilidades de éxito. En año y medio de república, el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda provoca 30 huelgas generales, 400 muertos y 9.000 detenidos. Se suspenden 157 periódicos de izquierdas y 4 de derechas. Se frena la reforma agraria y el desarrollo de las escuelas públicas. Tras algún conato de sublevación militar, la derecha gana las elecciones. Y luego salió victorioso, porque nosotros, el 90% no fui a votar porque queríamos darle un castigo a la república. Porque no me fui a votar, porque estaba más con ellos que con nosotros. Y la gente sacando el dinero al extranjero, no queriendo trabajar, esperando fábricas. Los sindicatos estaban clausurados continuamente y las cárceles llenas de obreros, de presos gubernativos. El preso gubernativo es un hombre que no ha hecho nada, que no tiene más que un accidente sindical. Yo estuve seis meses y no fue de los que estuve más. En Asturias, los trabajadores de la CNT y la UGT colectivizan minas y fábricas. Ramón Álvarez forma parte del Comité Revolucionario. La idea general estaba concebida, primero, de tener el avance progresivo del fascismo en toda Europa. Y después, se combinó en uno de los puntos, el fundamental, en que la finalidad del movimiento revolucionario de octubre era la implantación de una sociedad socialista-federalista. Pero la revolución de Asturias no es secundada por las fuerzas de izquierda del resto de España. Los obreros asturianos resisten durante dos semanas el asalto de las tropas enviadas por el gobierno, con el general Franco al frente. La revuelta es aplastada en una acción premonitoria de la guerra que se avecina. Febrero de 1936. El Frente Popular, la izquierda, derrota en las elecciones al derechista Frente Nacional. El voto de la CNT ha sido decisivo. En febrero decidimos votar nosotros. Muchos, yo no voté, pero muchos votaron porque teníamos alrededor de 15.000 presos en las cárceles de España. Se suceden las huelgas, las ocupaciones de tierras y los enfrentamientos de la Guardia Civil con obreros y campesinos. Mientras la derecha prepara el golpe de Estado, las organizaciones más radicales llaman a la revolución. Para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración. Para ello, en el año 36, celebramos un congreso en Zaragoza y después de mucha discusión, porque a nosotros nos gusta mucho discutir, pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propunaba el comunismo libertario. Un comunismo, como decía antes, que va de abajo arriba y no de arriba abajo, que se regula mediante asambleas, asambleas generales, con revocación inmediata de cualquier cargo, si la mayoría lo exige, ya el hecho de que la base sea soberana significa que no hay posibilidad de maniobras politiqueras. Todos de todos, hay que distribuir equitativamente, y por tanto, si todos de todos, todo el mundo trabaja, todo el que puede, claro. Todo el mundo trabaja, todo el mundo se forma, sobre todo, porque hay tiempo para... Cuando la república se fue proclamada en 1931, los aníquistas declararon que nos quedamos en la guerra abierta con el Estado. Se rechizaron todos los gobiernos, monarquías, todas las repúblicas. Se rechizaron por una sociedad de igual, cooperating human beings, freed from the curses de propiedad de propiedades, de los gobernadores, 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 extremes of poverty created a climate ripe for revolutionary violence. En January 1933, Anarchists led futile risings in several Andalusian villages.